Tan hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, tan glorioso, eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató, un momento ahí pusió libertad. Te doy gloria, gloria, a ti Jesús, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Tan hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, tan glorioso, eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató, un momento ahí pusió libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, 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 gl Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, te doy gloria, gloria, gloria. A ti Jesús, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús.